Voy a cantar de un amigo que nunca me exige Porque es fiel a mi, sin pedirme nada Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza Lo digo de corazón y en su presencia Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida Él ha sido mi esperanza como Dios, Él es mi guía Mi bajo y yo somos dos en uno Mi bajo y yo Pero mi bajo y yo somos todo hermano Mi bajo y yo Son tantas las intrigas que he sufrido Que a mi lado siempre firme mi fiel amigo Porque siempre me ha demostrado La dieta que me he buscado Me he encontrado en él a mi lado Mi bajo y yo Aquellos que me critican testigos son Que con la mejor madera se hacen bastón Sin embargo lo han ignorado Que madera es mi gran aliado Yo con él nunca he fracasado Mi bajo y yo Voy comenzando por decirte una cosa Que enseñe a mí Ese trajo barrigón con cuatro cuerdas de mi amigo Que enseñe a mí Oye, y yo, y yo, y yo pues el camino sigo Ese es mi amigo Siempre, siempre ha sido Y te explico Ese es mi amigo Y aquellos que por maldad vida se meten conmigo Ese es mi amigo Los tíos bajan, los ganan, los vayan Y no se paga conmigo Ese es mi amigo Oye, mira, sí, sí Pero que ese es mi amigo Ese es mi amigo Como ese Ja, ja, ja Claro Música Música Oye, este hecho de madera lo destino Ese es mi amigo Oye, cuando salgo de viaje siempre lo desafío Ese es mi amigo Para que no se me rompa Mira, siempre viaja, viaja conmigo Ese es mi amigo Ese es mi amigo Ese es mi amigo Cuando salga de la tumba Se lo llevo contigo Ese es mi amigo Ese es mi amigo Cosa buena Que sí, que sí, que sí, que sí Que sí te lo diga Ese es mi amigo Oye, cuando estoy cantando y jalando a la escuela Me lo pego al ombligo Ese es mi amigo Para que vea cosas buenas Mira, que ese, que ese es mi amigo Ese es mi amigo Sí, sí Se acabó Música 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 Música